Never Die Army Never Die Army The insanity that surround me, throw me down Soy inmortal Pero no soy el único Hay otros como yo Algunos defienden el bien Otros el mal Durante siglos he combatido a las fuerzas de la oscuridad Y la tierra consagrada es mi único refugio Solo puedo morir si me cortan la cabeza para heredar tu fuerza Al final Solo quedará un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.